Tiene que cargar el mana ya, cárgalo A ver, por favor, cárgalo ya No cuando se acabe la partida, por favor, 1, 2, 3 Vale, vamos a ver que podemos hacer ahora Quiero coger el mana, creo que el mana me viene muy bien en este set, a ver si puedo No he podido ¿Qué he cogido? ¡No he cogido nada! Pues esto, me lo han quitado todo, tío Vale, lágrima Ok, y arco curvo, ok ¿Otra vez vamos a ir a vacío? No creo, eh ¿Puedo empezar a rebeldes o algo así? Quizá que Caitlyn está bien, no sé Ahora o nunca Venga, dame algo bonito, bichito Ah, una vaya mierda Una zona rebelde, eh Kha'Zixal 2 Pirata espacial pistolero Venga, me gustaría ir a piratas espaciales Lo intentaré A ver si lo consigo Sería OP Poder hacer piratas espaciales, la verdad Y sobre todo hacer el Darius mamadísimo ese A ver A ver Puedo poder de habilidad, vale, vale, vale Puedo poder de habilidad está bien ahora mismo ¿Qué tenemos por aquí? Pirata espacial Vamos a poner así ahora mismo Pirata espacial lo quiero 100% Rebelde por aquí Podría ser interesante ahora mismo hacer así Con los rebelditos También crono sería interesante meter Pero es que prefiero meter frontline y que esté DLT No necesito tanto crono, vale Vamos a dejarlo así de momento Y ahora pienso ¿Qué hace la sinergia de piratas espaciales? Se puede robar oro si matas, vale Cada vez que un pirata espacial asesta un golpe mortal a un campeón Tiene una probabilidad de obtener botina adicional Cuando tienes 2 unidades tienes un 50% de obtener 1 de oro Cuando tienes 4 unidades tienes un 50% de obtener 1 de oro Además de 10% de obtener un componente Es decir, un objeto Está muy divertido jugar piratas espaciales Pero te tienen que salir desde el early Si no, no tiene sentido Así que a ver si lo con... ¡Dios! Ha hecho 1200 de daño crítico El Cadix está desbalanceado 1200 de un hit en el early Una unidad de nivel 2 ¿Qué está pasando? Rebelde peleador Rebelde peleador Vale, no voy a quitar los cronos todavía Pero creo que me interesa hacer rebeldes Y buscar también la sinergia de pirata espacial A ver si lo consigo Me gustaría a Darius de verdad Y temizarlo Pero me tiene que salir ya, tío Ya Porque tengo buenos ítems para él Esto para Darius está muy bien Pero me tiene que salir al 2 O sea, 3 Darius necesito Vale, vamos a ver El Cadix one-sotea a todos Pero claro No creo que tenga suficiente vida A ver No le va a dar tiempo a bajarse a Shen Creo Con el carga al Dodge Y ya está Se acabó A ver ¡Oh! Le dio tiempo ¡Vamos! Fijaos Me hacen ir a rebeldes O me invitan A ir a rebeldes Pero también tenemos otro crono por aquí Crono pistolero Esto desde luego no lo voy a querer Qué difícil decisión, eh De momento me queda así Pero Me molaría plantear rebeldes Y todo eso Crono no creo que lo use Pero teniendo este pistolero Y este pistolero Si subo a este al 2 No sé Bueno, vamos a ver Ahora mismo no puedo llegar a 10 de oro A no ser que venda Todas las posibilidades que tengo 5, 6, 7 8 Esto lo podría vender Tendría que vender a Sona Y eso no quiero hacerlo, ¿vale? Sé que debería hacerlo Pero no quiero hacerlo Venga, Cadix Explícaselo Dios santo, tío El Ezreal, eh Es que Ezreal está mamadísimo también, eh Esto lo tenemos que hacer, eh Un Ezreal al 2 realmente Bueno, o al 3 si puedes Con 6 Cronos Eso estará Super OP Pero super OP Vale, quiero una lágrima ahora mismo Sería mi prioridad Elijo el último Porque voy el primero Porque vamos con 100 de vida los dos Pero alguien querrá esa lágrima Si no fuera lágrima Me gustaría este guante Y si no, un poder de habilidad En ese orden Ahora mismo hay dos guantes Que quiero, ¿vale? No quiero nada más en principio Me lo va a quitar Ah, tío Ya mi tienda es una mierda Pues Sona F empezar ganando En este TFT La gente va a ir a racha de derrotas A hacer economía de muerte, eh Luego vamos a probar A hacer un Open Fort Bueno, luego o mañana No lo sé Vamos a probar A hacer un Open Fort O algo así Nada O sea Realmente Itemizo aquí Pero ya está Vamos a esperar así Vale Todo depende de Kha'Zix aquí Bueno, Ezreal un poco también Es que Ezreal hace un montón Oh, tiene un ZZ Esta es difícil, eh Igual se puede ganar Vale, está ganada Está ganada Acaba con ella, wey Pum 2700 de daño No está mal Me invitan a meter Crono Esto es interesante Meto Crono No meto Francotirador Evidentemente Pero una Kid Linal 2 Si va a aportar bastante Porque ya sabéis que Mete 1000 de daño Vale Literalmente hace 1000 de daño Sin ítems Kid Linal 2 Al meter su habilidad Con lo cual es simplemente Que cargue el mana y ya está 1000 de daño Siempre se va Siempre se va a ver bien Vale Nos alejamos de los rebeldes Igualmente Lo que no estoy pudiendo hacer Son piratas espaciales Tío Es algo que quiero hacer Y no puedo hacerlo Tío Los piratas espaciales No, porque no me salen Si no me salen No puedo forzarlos Así que nada Vamos a ver Este tío tiene Dos Kha'Zix al 2 Ojito aquí Yo no puedo hacer nada Se lo explicamos Vale Sus Kha'Zix Un poco pochos Vale Aquí nuevamente Posicionamiento Algo así Realmente Esto tiene que ir aquí Y esto más o menos aquí Yo creo que así estamos bien Kha'Zix se va a poner aquí detrás De hecho lo voy a poner aquí Para asegurar más Una posición defensiva Y finalmente Darius Me rompe la economía Pero lo voy a coger Porque quiero jugarlos Vale Y si me sale más Darius Que además me ha salido Jace Me rompe nuevamente la economía Pero debo cogerlos F rebeldes Y vamos a jugar piratas espaciales Como sea Voy a forzarlos Vale No sé si será una buena decisión Pero lo voy a forzar Los rebeldes tampoco me estaban acabando de salir Y tal vale Así que voy a forzarlo A ver que me dan aquí Joder Me voy a dar un espadón Una lágrima Bueno esto no está tan mal No quiero nada de esta tienda No hay posibles transiciones ahora mismo Solo debemos seguir ahorrando Si gano vendería estos dos Y no puedo Ahora mismo no puedo meter Piratas espaciales Porque mi fuerte daño Es otra tío Es una lástima Pero es que no puedo O sea Estaría quitando absolutamente todo Es meter un piratilla Pero aquí quito tío Podría quitar malfite tío Pero es que Si no tengo front lane No creo que O sea Podría quitar malfite ahora mismo O subir de nivel Y meter un piratilla Esa sería otra opción Quizás subir de nivel Sea mejor Porque necesito esa front lane Honestamente Esta la puedo perder Tengo miedo Tengo miedo Ya no Oh No Uff Dios Casi la gano tío Vamos a ver Llegados a este punto Crono peleador Es que esto es tope realmente Me puedo marcar un 4 cronos realmente Con brawlers y demás Pero es que no merece la pena Voy a hacer así Y de momento voy a meter a Jace Voy a dejar algo así De momento Esto es worth ahora mismo Quitando Caitlyn No sé No sé No sé si es worth Realmente O sea Tengo un mogollón de dudas Ahora mismo Con lo que es worth Y lo que no Pero voy a probar Lo que yo creo Por intuición Que es mejor Bueno Que aguantan aquí No No veas O sea Poppy tío Con Gunblade Y Poppy con Gunblade Y Warmoth Tío Que barbaridad Vale Bastante bien Voy a beber agua Mira esta Ya me podía haber salido antes La verdad Ahora ya no la quiero tanto O sea Ahora mismo Si me saliera El Darius lo tengo aquí Si tuviera Darius al 2 Lo cambiaría por Kha'Zix 100% Vale Y le pondría estos ítems Y entonces Tendría 3 piratas espaciales Y podría meter un Krono 3 Quitando uno de los 2 de adelante Sin ningún problema De hecho Puedo hacer la transición ya De hecho Creo Ahora lo pienso Pero creo que sí Fijaos Y si hago un Darius con Luden En plan Cada vez que salte Sale Las gotitas del Luden Piénsalo Puede estar OP eso Un Darius con Luden ¿Eh? Puede ser IQ 3000 Eso ¿Eh? Oh My Godness Are you kidding me? Yo no quiero esa besta espinosa Pues la espátula más cara Que me dejan Me la quedo Pero para qué quiero la espátula Yo en esta compo Pues es que no lo sé O sea no sé cómo se hacen las cosas No me gustan los carrusel de espátula Tío En este TFT Pues voy a coger el maestro Y que es la más cara Si me la dejan No me la dejan Pues el Rakan Que no pasa nada Que seguimos muy fuertes Y muy bien Porque no me gustan Esos carrusel No acabo de disfrutar De esos carrusel Entonces ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Con esto hacemos Artificiero Con esto Hacemos Infiltrador Con esto Hacemos un Celestial Y con esto Un Protector Y Artificiero Gunplank era Artificiero Creo Vale Lo vamos a guardar Para con Gunplank Eso Tenemos que seguir ahorrando Me parece Por lo menos Hasta que me salga Este al 2 Ya hacemos una pequeña transición Pero ahora mismo Tenemos que seguir ahorrando Pues sí Haremos Artificieros Yo creo Este me parte la cabeza Ahora mismo Qué buena Jace igualmente robó Uno de oro Está bastante bien No puedo hacer economía Pero Pero F Pero F Kha'Zix ya empieza a decaer Un poquito En este compás De la partida O sea Puedo hacer economía Si vendo Caitlyn Pero es que Me da pereza tío Vale Vale Esto es lo que quería ver Esto es lo que quería ver Porque ahora mismo Se va Kha'Zix Yo puedo hacer así ¿No? A ver Este no es pirata espacial Este no es pirata espacial Este no es pirata espacial Entonces por qué Ah no Qué sinergia me está quitando A los pistoleros Vale Digo Qué está pasando tío Qué está pasando Yo ahora mismo Puedo meter esto Y qué más le puedo meter Artificiero Es que no me acuerdo Lo que hacía No sé si Está bien hacerle Artificiero a él o no Eh Puedo quitar Esto no Ah no Vale Soy idiota Bueno no pasa nada De hecho subiré el nivel pronto No pasa nada A ver si Darius Solo con ese ítem Qué tal Vamos a ponerle un poco de mana Para que tire cuanto antes La habilidad Tío ha fallado la habilidad Eso ha sido muy falso Darius Eso ha sido muy falso Igualmente mirad el daño Eh Y dos de oro Que le robamos Vale Vendemos esto Para llegar a 50 de oro Jeiss Vale vale Pues si vamos a poder jugar Piratas espaciales Tranquilamente al final Recordemos que Esto Tenemos que meterlo así Vale Que no podemos meter a Jeiss Ahora mismo Para hacer el pistolero Y todo eso Venga Darius Mámate ahora Espero que me den Serafín Y yo qué sé Y si no le hago Un eco de Luden Que también está bien Es que Darius eco de Luden Tiene que ser interesante La verdad Puede ser Puede ser truco Oculto Hilla no P Porque cada vez Que usa la habilidad Si mata Vuelve a usar la habilidad Entonces vuelve a tirar El eco de Luden ¿Me explico? Eso sería Fíjate Eso sería Cuatro ecos de Luden Vale Ojo Doble espátula Pues ya está Pues ya estaría Chicos Y podemos hacer magia crítica Podemos hacer El Darius definitivo Mirad esto chicos Le meto el Luden Y le meto un Firo infinito Con lo cual Literalmente ahora Darius va a hacer Una bofetada Que va a matar De un toque A todo Jace Le vamos a poner a Jace Doble espátula Y lo vamos a meter Dentro Vale Ahora mismo soy Jesucristo En este mismo instante Vale Y además tengo mucha pasta Vamos a ir subiendo el nivel Vamos a buscar el nivel 9 Y meter full legendarias Pero ahora mismo Este Darius Chicos Este Darius Es mi padre O sea Este Darius Mata todo de un toque Eso 100% Vale Pero es que encima Cada vez que mata Tira el eco de Luden Vamos a comprobarlo Darius Carga tu mierda 1 2 No ha matado No le ha matado Que falso Darius tío No me dejes mal Bueno igual es paliza Y no le ha matado tampoco No han saltado crítico En serio Que mala suerte Tío Ahí Bueno igualmente 3400 Ya veremos en el late Ahora hay que hacer Mucha economía Y yo no sé Que meter aquí ya Que meteríamos Chicos Tenemos crono 3 Pues hay que buscar Un cuarto crono Honestamente Un cuarto crono Algo de vanguardia Un francotirador Dios Brabler tengo 2 Ahora mismo Ahora mismo no tengo nada Voy a meter esto Pero hay que cambiarlo Por otro crono Vale De hecho es que puedo Rolear un poquito Pero es que no quiero Rolear Quiero rusear el nivel 8 Que estoy muy fuerte Vale Quiero rusear el 8 Que estoy muy fuerte Y con la compo Del Darius Mamadísimo Chicos De verdad Si me sale bien Se viene el espectáculo Me sale el meca dios Pero Darius Se lo baja de un toque Estoy seguro Venga Darius Carga Carga Darius Carga No le va a dar tiempo Va a morir antes Bueno da igual En cuanto Darius Empiece su fiesta Se ha acabado Darius empieza Uno Salta Luden Pero ah vale La muerte del Luden No me cuenta para Darius Vale 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 O sea si mata con el Luden No es como Tiene que matarlo directamente Vale para que vuelva a saltar Vale pero igualmente Está bien porque se expande el Luden Vale 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 Bueno no está mal Vamos aprendiendo Seguimos subiendo de nivel Lentamente Sé que tengo que meter el cuarto crono Lo sé Vale Necesito meter El cuarto pirata espacial No lo puedo meter todavía Porque es muy raro que me salga Es Gangplank Y solo tengo un 1% De que me salga Si me sale Gangplank ahora mismo He ganado la partida Por supuesto Vale Ya digo Estamos bien realmente Pero podemos hacer un poquito mejor todavía Vale Lo que pasa es que estoy intentando Rusear nivel Vamos a ver ese Darius También quiero el Darius al 3 1 con Luden 2 con Luden 3 con Luden 4 con Luden Fijaos que bonito 10.000 de daño Ahí salió el combo Vale Ahí salió el combo chicos Ahí salió el combo Eso es lo que quería que vierais Ahí si salió Y cada vez que da el mazazo Salta el Luden IQ 3.000 Vale Si queremos ahora Buah Me da igual realmente Algo para Ezreal Ezreal es que realmente No puedo tarjetearlo aquí Pues a ver No sé Quizá Lulu Con el espadón Porque me da mucho oro Y le hago un filo a Ezreal O esta señora Es que al tener Crono Tener filos está bien realmente A ver si me dejan el espadón Jejeje Pues esto Jejeje Pues yo que sé Pues aquí voy Bueno este es Crono Me lo va a quitar ¿No? A ver Si pues voy a coger a este Que No el otro también era Crono F Bueno da igual Da igual De momento me vale Para ir tirando Me lo han quitado todo chicos Esto se viene Oh Aquí está chicos El último pirata espacial No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Disfruta de esto Pirata espacial Objetos gratis 10% De obtener un componente gratis Además del oro Vale Let's go Con esto Vale Si que es verdad Que podría meter El cuarto Crono Ahora mismo Si sube nivel Voy a subir lentamente Buscamos el cuarto Crono Lo antes posible Garra Para pues me da igual Tío Para Malphite Por ejemplo Poner aquí a este señor Y vamos a ver Mi querido amigo Darius Si empieza a hacer su fiesta Pero esto pinta Bastante bien Esto pinta bastante bien Con el Gunplank Ahora Los cuatro piratas espaciales Y sobre todo El Darius Mamadísimo Que es la clave De esta composición Con el truco El eco de Luden Que hace esto Oh Lo han stuneado Tío En mitad del salto Desde cuando se puede stunear A Darius En mitad de su salto Tío Ahí me han fastidiado Pero igualmente mi compo Es muy buena Esto no está perdido Vamos a ver Que claro Mi compo es muy buena Igualmente Por eso digo Esto no está perdido Para nada Y mirad Mirad Crono Lo que hace realmente A ver el Mordekaiser Tío El Mordekaiser Tío Como aguanta Vale Let's go Uno de oro solamente Podría haber salido un ítem Podríamos haber sacado un ítem Aquí Pero bueno Uno de oro No nos vamos a quejar Entonces Llegados a este punto Celestial francotirador No me interesa meter francotirador De último Me interesa meter Crono 4 Porque aumenta la velocidad De ataque De 15 a 35 Es decir Más del doble Cada 4 segundos Quiere decir que al final Cedarius va a atacar Súper rápido Con lo cual De momento Lo único que vamos a hacer Es hacer esto Subimos lentamente Y rolearemos por el cuarto Crono Supongo al nivel 8 Vale O podríamos incluso Subir al 9 Y buscar legendarias Pero vamos A nivel 8 Ya tenemos la compo cerrada Eso es lo importante Voy a coger a este Que nunca está de más Ojo Jarman mamadísimo Buah Esto puede ser un problema Vamos a ver Nuestro Darius Que empiece ya Uno Dos Oh no le he llegado a matar Eje tío Vale Tenemos que subir a Darius Al 3 Definitivamente Vale Tenemos que subir Darius al 3 Como sea La pregunta es ¿Roleo al 8 O roleo al 9? No Roleo al 8 Que vamos a tener Muy pocas probabilidades Si no Una birra para esos piratas Jarras cerveza Jarras cerveza Agradables sujetos Muchísimas gracias Osvaldo No Me aguantó Hany En plan Quiero darle un básico Vale Top 2 ahora mismo Otro pirata espacial Otro pirata espacial Vale Aquí Como voy a subir de nivel Por naturalidad Voy a rolear Ahora Mira Otro Malphite Y esto está guay Vale Voy a esperar así Sin subir de nivel Y ahora en el 8 Roleo otra vez Vale Buscando los Darius Sobre todo O sea Quiero subir los piratas espaciales Al 3 Eso es lo que quiero Ahora mismo Y dependiendo De los ítems Que me den aquí Ya itemizo De una manera O de otra Vale Pero esto pinta bien Esto pinta bien Realmente si Podría buscar a Chogas Pero es que tengo a Malphite Casi a punto de subir Tengo a Malphite Casi a punto de subir Al 3 Entonces me gustaría Verlo al 3 A ver como es de efectivo Como yo también Estoy probando cosas Pero si Intuitivamente Sería mejor un Chogas 100% Vamos a ver Bueno He visto ahí Real ¿Ves? Dos bits Tío Sería mejor 100% Fíjate Esto lo tengo que aceptar 100% Lo tengo que aceptar La garra Se la vamos a poner Me da igual A B por ejemplo Tengo un Céfiro Incluso para B Vamos a hacer esto Y esto se lo vamos Para de Real De momento Y me da igual Lo que meter Pues meto otro de estos Hasta que tenga El crono que quiero Voy a rolear un poco ¿Vale? Vale Aquí está el crono Que quiero Cibernético Se ha quedado De manera tal Por cierto Quien más es crono Vale Thresh Y Wukong Es lo que busco Ahora mismo Thresh y Wukong Vale Esto está OP Mientras gano Esta ronda 6000 de daño Y eso que no sale bien El combo al final Thresh y Wukong Mira aquí está Entonces No quiero al Al Senja No lo quiero Y dices Tú de meter Esto Si me sale Claro De momento Así meto El crono 4 ¿Vale? Voy a seguir Roleándolo ¿Vale? Esto está muy bien Muy interesante Buah tío Es que no quiero Esta Me gustaría Que me saliera Otro Chogaz La verdad Vale Esto Buffamos Al gunplank Con una habilidad Que ahora se pueden Comprar habilidades De estas unidades De los que son Mercenarios ¿Vale? Esto ya no lo quiero Así roleándolo Jace está muy bien Lo que no me están saliendo Realmente son Darius Tío Que es el que quiero subir yo Lo que quiero que me salgan Son Darius Ahí me salió uno Bueno no estamos mal No estamos mal Vamos a ver De momento que tal estamos Pero no estamos mal Oh no llego a matarlo Darius Ahí que mal Necesito Darius al 3 Tío Para que este como en el late Sea bueno Y solamente O sea me faltan al mismo 5 Darius Igualmente veis que Gracias a Krono Sobrevivimos ¿Vale? Aunque salga mal Lo de Darius ¿Cuánto ha hecho Darius? Nada 600 de año No me ha salido bien Pero aún así Mi compo es muy sólida ¿Vale? Mi compo es realmente sólida No sé chicos Me gusta Me gusta el Darius Mamadísimo Pero me gustaría más Honestamente Llevarlo Pues un nivel por encima Esto está OP Completamente Eh Darius 100% Vale Definitivamente Quitamos a Bi Fuera Gracias por tus servicios Y de aquí en principio No vamos a querer a nadie Esto se va a poner a Chogaz Que me tanquee Que flipas esto Voy a poner a Darius atrás Para que tenga un poco más De oportunidades De no comerse todo el daño ¿Vale? Y ahora sí que es verdad Que debería ahorrar Es que lo que quiero Es que me salga el Darius Tío O sea necesito 3 Darius más Tío 3 Darius más Y esto va a ser épico Pero me tienen que salir Si no me salen Creo que ganaré igual O tendré posibilidades Pero no es lo mismo Mira este tiene también Jace y demás Vamos a ver 1 2 No llego a matar Aquí tiene la garra ese Joder Ese Jace con garra Me countereo tío No consigo aplicar La compo tan fácil Entonces el Darius Mamadísimo Es como que es muy espectacular Pero es muy countereable Porque realmente llevamos 3 rondas Que nos lo counterean Eso sí Como tengo buen equipo Estoy aguantando Pero vamos a ver Porque este morde al 3 tío Es muy difícil de bajar Y no sé Creo que nos puede ganar O ya se mamó Hizo el escudo Se cura con la Warmog La Gumblade No podemos Oh que lástima tío Me ganó el morde Bueno es un honor Que el que me parta la cabeza Sea un morde Kaiser Vale Entonces bueno Llegados a este punto Esto hace Guardian de las Estrellas Que es un ítem Que no estamos acostumbrados a ver Pensando en el Ezreal Yo cogería este ítem de aquí Para itemizar al Ezreal Vale Si no siempre puedo hacer otras cosas Pero ese ítem es demasiado bueno Ahora mismo Me lo van a quitar Vale pues creo que Cogeré la Sanguinaria Vale Quiero coger la Sanguinaria Si Vamos No es de mi agrado realmente No es de mi agrado realmente Vamos a ver si podemos Ganar con el Darius Mamadísimo O va decayendo esta compo Vale También es que el Gunplank No me salió al 2 No sé He tenido mala suerte En el roleo realmente Vamos a ponerle esto al Cereal Que realmente es cara Con poder de habilidad también Vale Pero bueno Mientras tanto Le podemos poner ítems de AD Y no va tampoco tan mal Vale Pero este Darius Y Q3000 El problema es que me lo están Contareando cada ronda 9 de oro Ahora mismo Si pierdo vendería Graves Que tampoco le quiero tanto Jaycee lo puedo subir en 2 Y este en 3 Con lo cual es bastante fácil Este ya necesito 5 Graves Va a ser más difícil que me salga Necesito 100% Que me salga el Darius al 3 Para ver que tan grande Es el potencial que tiene Literalmente es casi el doble de daño Vale Al subir a nivel 3 No casi no Pero es mucho más daño Vale A ver yo creo que esto es ganable Igualmente tiene Belkoth Ahora mismo Ah vale No es ganable Bueno es que el Cephyro Como veis Counter a Mecha O sea si le gano es por el Cephyro Si le gano es por el Cephyro Buena ahí Jayce Saca los otros 3 Venga Jayce Jotío ha fallado otra vez No no ha fallado Vale ahí está Vale ahí si ha salido el combo Bastante bueno eh Y 4 de oro Que nos hemos llevado Robados gracias a Piratas Espaciales eh Vale Como veis Repito Cada vez que lo hago Y cada vez que ocurre Lo vuelvo a decir El Cephyro Counterea Siempre a los Mecha Vale Porque le levantas al Mecha Y se queda débil Porque tus unidades No atacan a su Frontlaner Vale Así que vamos Que lo sepáis simplemente Vale Bien Esta es una tienda Muy interesante Porque tenemos otra mejora aquí Que es área más grande Para Gunplank Además tenemos Un Crono legendario Es decir que podría quitar A otro Crono Como puede ser Caitlyn Que realmente me da ya Un poco igual Vale hacer esto Y además tenemos otro Gunplank Vale Esto lo podemos vender Esto está bien Porque nos va a meter Alguien de aquí El Thresh Ya sabéis que la habilidad Es que tira la linterna A lo que es el banquillo Vale Con lo cual va a coger Alguien del banquillo Con lo cual esto ya lo voy a vender Bueno me interesa que lo meta Vale Va a coger a alguien de estos Y lo va a meter para adentro Vale No es tontería No es tontería ahora mismo Por ejemplo Coger a la Aurelion Sol Porque me puede meter Una habilidad legendaria Vale Así es más oportunidad Perdón De que me meta Una habilidad legendaria Vale Thresh está completamente OP Uno Venga vamos a ver Ahí empieza Darius No ha matado Tío Le tengo que subir al 3 ya Le tengo que subir al 3 Porque si no me sale crítico No mata Vale Vale Bastante bien 3 de oro Automáticamente Lo vendo entonces Para los 11 de oro Y veis que tiró la linterna Aquí vale Tiró la linterna aquí Metió al otro Al otro Darius Es que está realmente OP Vale Vamos a ver si podemos ganar Esta partida La verdad que nos va bastante bien Solo necesito un poquito De suerte en algunas cosas Después de conseguir este ítem Que se lo vamos a poner Era Ezreal Necesitaría esos 3 Darius Para ver la magia Un Gunplank Me daría la vida Vale Y en principio así estaríamos bien Si me salen 2 Jays bien Pero sobre todo los Darius Tío Ese morde está OP La verdad es que morde Si se itemiza bien y demás Puede ser una bestia Yo tengo que grabar un gameplay De morde mega mamadísimo El guante de la justicia Sería mejor en vez del Luden Para Darius No Porque el Luden Cada vez que matas Y como tiras otra vez la habilidad Vale Pues te salta otra vez Entonces literalmente Te puedes saltar el Luden 5 o 6 veces seguidas Está OP eso Vale Un poco de pasta Venga un mínimo de suerte ahora Por favor Con los Darius Voy a rolear por los Darius Necesito que me salgan los Darius Por favor Esto se pone solo a Gunplank realmente Yo porque no se lo voy a poner a Ezreal Por favor tío Unos Darius Por favor Otra vez el Aurelion tío Vale Venga 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 Tenemos que ver la magia Necesito ver la magia Chicos No tío Me estoy concentrando Máximamente Pero no depende de mi concentración Realmente Que me salga No me salga Este ya lo tengo al 2 Esto es nada tío Bueno Vamos a ver si podemos aguantar una ronda más Evidentemente si Me ha alcefiriado Mira este tío me ha hecho target a la compo Está claro Me ha alcefiriado a los dos más A mis dos carries Con lo cual Si no me gana ahora No me va a ganar nunca este ya Si ahora si me va a ganar Claro Me ha alcefiriado a mis dos carries Pues nada Manda narices eh Entre 5 que te hagan target a ti Pero bueno Cosas que pasan Venga tío De verdad 2 Darius 1 Gunplank Y 2 Jace Es la clave de la victoria ahora mismo Me tiene que salir 2 Darius De verdad 2 Gunplank Y O sea perdón Si 2 Darius 2 Gunplank Y 2 Jace 2, 2 y 2 Vale Igualmente ya es victoria Top 4 asegurado Pero me gustaría ver la magia máxima Esta ronda no lo voy a rodear Voy a esperar Por lo menos a intentar sacar un poco de pasta Tengo un desarmar aquí Por cierto Que debería ponérselo a alguien Además llevando crono Es bastante inteligente Pues por ejemplo Si vamos a poner a Graves Yo creo el desarmar Honestamente Y no sé A ver si alguien más Me está tarjeteando Con los Cephyros Este tío Ahora ya los ha cambiado Claro Es el único que juega a Cephyros Pues nada Todavía no nos va a tocar Contrar él Por lo menos en 2 rondas Así que vamos a estar 2 rondas tranquilos Venga Vamos a ver si podemos sacar Como sea a esos A este deberíamos eliminarle ya Este tío tiene Jace al 3 Me lo estás diciendo en serio Venga Darius Empieza a carrear Por favor No Dios me ha matado el Darius Tío el Jace Le ha saltado Jace A Darius En serio Que mala suerte Tengo igual está ganada La ronda Pero muy mala suerte Muy 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 mala suerte Vale Le vamos a eliminar Supongo que libera Bastantes unidades interesantes Para mi ¿Cuánto daño ha hecho ese Jace? 5.000 No me parece tan caro el Jace Me parece un tanque Que no hay que itemizar ofensivo Honestamente Vamos sacando conclusiones Entonces puedo esperar Una ronda más Miramos otra vez Lo del lobby como está Vale Entonces Si me levantan Es real Qué justo tío Voy a cambiar estos dos Que me levanten a gun plan Casi lo prefiero Todavía no vamos a rolear Y de hecho Este lo voy a cambiar De lado ya Voy a hacer así Creo que esto va a ser Más inteligente Vamos a dejarlo así Yo creo Qué tensión Es que de verdad Quiero sacar el Darius Al 3 tío Porque puede ser espectacular Si lo hago O sea Puede bajarse todo Un equipo de uno en uno Vale Este tío llevó el mecha Para atrás Para que el Zephyr No lo counter Como habéis visto Bastante inteligente Por su parte Pero mira Darius Ahí Ahí pegó bastante fuerte No ha sido suficiente Pero saltó dos veces El Luden Ahí ha vuelto a no matar Salta la RD Fizz Nos come a todos Pero es demasiado tarde Le vamos a eliminar GG por su parte Y solamente nos queda uno Vamos a ver si podemos sacar Ese Darius al 3 Hay algún Darius aquí Hay un Gunplank Cogería a Gunplank de aquí Vale Aunque tiene un arco curvo de mierda Pero cogería a Gunplank Porque es lo que necesito realmente Aquí miro ya por el campeón Porque lo sube inmediatamente al 2 Entonces ahora hay que rolear Y tenemos que sacar Y tenemos que sacar ese Darius al 3 Quiero verlo por lo menos una ronda Tío Honestamente El arco curvo ese me da igual Mira Darius Venga venga Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Aquí está el Darius al 3 Estaba claro Que lo íbamos a conseguir ¿Tiene Zephyros? Me lo va a intentar Zephyrear 100% Lo voy a cambiar por No sé Lo voy a poner aquí Yo creo en medio Ahora Lo voy a poner aquí en medio Si algo así Vamos a ver si saco los Jace O algo así Si tuviera esa suerte Ya sería brutal De que me saliera un Jace más Por favor Un Jaceito wey Ojo Venga Espectáculo Asegurado 3 al 2 Me trae un Jace de mierda Es lo único Vamos a ver si no me lo levantan No me lo levantan Darius comienza a caminar Quiero ver los daños también Primero va a ser el Creal Tiene que cargar el mana ya Cárgalo Darius por favor cárgalo ya Cuando se acabe la partida Por favor 1, 2, 3 Murió Bueno pero Ha ganado la partida 10.000 de daño Darius Y hemos visto al Darius Mamadísimo Con el truco del eco de Luden Y poco más Espero que os haya gustado mucho Un saludo El editor le va a encantar este vídeo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.